hola todos y bienvenidos a esta nueva cita con los seminarios web clínicos de nirvana durante este seminario web le contaré sobre la experiencia de uso innovativo en la clínica diaria del sistema de realidad virtual nirvana en el tratamiento del trastorno del espectro autista en un importante centro de rehabilitación en italia el centro neurolesi bonino puleio en messina en particular quiero agradecer mucho a las doctoras rosaria de luca y simona portaro del equipo de neurolesi por compartir con nosotros esta presentación y los contenidos que ilustraré los trastornos del neurodesarrollo representan un conjunto de condiciones correlacionadas entre ellas tanto para factores genéticos como para los ambientales y comparten dimensiones sintomaticas vulnerabilidades genéticas y posibles factores de riesgo neurobiológicos según un modelo de condición multifactorial el trastorno del espectro autista incluye un grupo de síntomas que aparecen en los 12 y 14 meses de edad y en este periodo temporal están caracterizados por problemas de interacción social comunicación y por comportamientos repetitivos y estereotipados cuáles son las áreas de intervención prioritaria entonces primero cuando hay un niño con autismo las áreas principales son la capacidad de que se refiere a comunicación interacción social así que el déficit relacionado con la comunicación reciprocidad social y emocional comunicación no verbal con fines sociales un área de intervención importante es la de las habilidades muchas veces estos niños muestran un comportamiento estereotipado de los movimientos también inadeguados un lenguaje confuso por la interlocutora una cosa muy importante y invalidante de sus vidas se refiere a las alteraciones cognitivas en múltiples dominios así que alteraciones que se refiere a la metacognición percepción de las expresiones atención compartida limitación en el empleo simbólico apego emocional y sobre todo el comportamiento intencional el uso actual de las tecnologías es muy esperanzados con métodos de carácter no convencional pero innovativos en el ámbito del tratamiento neurocognitivo del autismo en particular hablamos de tecnologías robóticas recursos informáticos sistematizados y sistemas de realidad virtual enfocándonos en particular en la realidad virtual y entonces que es la realidad virtual seguramente un término hoy usado y abusado para identificar una aplicación que permite a un sujeto interactuar con un ambiente que parece real pero que real no es tanto desde un punto de vista egocéntrico como desde un punto de vista alocéntrico así que vuelven en juego dos componentes importantes dos conceptos claves que se refieren a la inmersión y por lo tanto en términos de experiencia objetiva dependiente del sistema y sensación de presencia esto representa una experiencia muy subjetiva y dependiente de lo perseguido por el usuario pero cuántos tipos de realidad virtual conocemos hoy cuando pensamos a la realidad virtual en general vamos a pensar a la de tipo inmersivo que es una inmersión sensorial en un ambiente tridimensional que viene generado por una computadora pero esta inmersión como está realizada seguramente por un dispositivo de visualización de esta realidad como puede ser un casco o por medio de muchos sensores de posición como los tráquer existe también una realidad de tipo no inmersivo o interactiva semi inmersiva que reemplaza el casco con una pantalla o una pared interactiva o una serie de pantalla como para crear lo que se llama cave o por uso de particulares gafas especiales para el terapeuta del punto de vista del terapeuta porque tendría que utilizar este método innovativo porque porque seguramente ofrece algunas ventajas las experiencias interactivas de hecho incrementan la sensación de auto eficacia haciendo experimentar un papel activo en ambientes completamente seguros parecidos a los reales el sistema nervoso recibe así una respuesta sensorial aumentada que tiene una entidad de que incluye cambios en los procesos de la neuroplasticidad y es capaz de optimizar la recuperación tanto motora como conductiva por lo tanto una no les ofrezas además de una no les of formas así que un mejor conocimiento determinará lo que es un aprendizaje reenforzado lo que llamamos reenforcement learning y en este contexto vamos a hablar de lo que utilizan cada día el equipo de la centro neurolesi que es el sistema de realidad virtual nirvana el sistema terapéutico que facilita la rehabilitación de pacientes neurológicos tanto adultos como niños disfrutando precisamente esta capacidad de participación multisensorial y una respuesta sensorial audiovisual aumentada desde un punto de vista de rehabilitación proporcionamos un entrenamiento semi-immersivo interactivo que viene constantemente conducido por el terapeuta en un ambiente de juego lúdico a través del recurso a un manual dominio específico que ha sido realizado por el equipo de neurolesi con neuropsicólogos y psicólogos y psiquiatras el niño por lo tanto interactúa con los escenarios virtuales a través solo de su movimiento de su movimiento de las extremidades superiores y inferiores así que se creerá una participación dinámica sensorial conducida siempre pero con la presencia del terapeuta hay estímulos audiovisuales y escenarios interactivos virtuales que involucran el niño desde un punto de vista motivacional pero también cognitivo motor y se administran algunas tareas específicas de nivel de dificultad cada vez mejor siempre en acuerdo a las capacidades diaria del paciente y como podemos ver se graban las imágenes del paciente con un vídeo tanto el tiempo de ejecución el número de errores o el puntaje positivo que se realiza el modo de administración del entrenamiento interactivo puede ser doble o en la pared como se muestra en la imagen de arriba con ejercicio por la memoria por ejemplo o en el modo de ejercicio interactivo donde se le pide al niño por ejemplo la entrega específica de pisar solo un objetivo de un determinado color en presencia de distractores estos son solo algunos de los ejemplos de ejercicios el equipo de neurolesis utiliza los ejercicios de nirvana con una subdivisión de tareas virtuales por dominio de rehabilitación estos son estos que están en esta slide entonces para ir a estimular procesos atencionales funciones de memoria habilidades de comunicación habilidades de movimiento físico habilidades pasivas manuales exploración espacial así como también actuar por lo que concierne a la condición espacial en la relación de comportamiento estos son ejemplos simples de las tareas de atención alternada por ejemplo donde se le pide al niño que piste las cuerdas alternativamente mientras el ejercicio que vemos a continuación con el perro virtual permite desarrollar y optimizar las habilidades sociorelacionales a través de la interacción que el niño tiene con el perro a través del movimiento de su cuerpo este es un ejercicio que nos permite actuar en muchos dominios cognitivos mientras tanto que nos permite realizar una expansión espacial lateralizada entrega verbal discriminación alternativa de cadenas todo con una mejor respuesta visual y acústica se descubrió que estas otras tareas son muy válidas para estimular las habilidades de memoria en la expansión visual ejecutiva y para estimular lo que es el acceso fonético y semántico al léssico bien, vamos a profundizar la experiencia que el equipo de neurodesis ha tenido durante un periodo de aproximadamente 6 meses con un niño de 16 años diagnosticado con autismo de nivel 3 él acudió a la observación para someterse a un programa avanzado de rehabilitación cognitiva experimental de la entrevista anamnésica se supo que la sintomatología prevalente y observada se refiere a un retraso psicomotor severo reportado por los padres un deterioro marcado de la capacidad lingüística una limitación del campo visual de la condición espacial un comportamiento caracterizado por inquietud general y hiperactividad con persistencia invalidando sinergias verbales y motoras además este niño tendía a evitar el contacto visual y tenía una fuerte tendencia al retranimiento emocional como suele pasar lo primero que se hizo fue asegurarse de que sería una compensación farmacológica de hecho los médicos que siguieron al paciente mediante la administración de una terapia farmacológica ad hoc y pudieron entonces compensarlo farmacológicamente el equipo de los neurospisicólogos ha proporcionado una evaluación psicométrica ad hoc mediante la administración de algunas escalas específicas para medir la inteligencia no verbal a las matrices progresivas de Raven la prueba del test para evaluar los procesos de atención y la capacidad de investigación visual la developmental test of visual motor interaction para cuantificar las habilidades visoespaciales por último la escala GARS para explorar la presencia de entidades de trastornos de conducta además la evaluación del cuidador se llevó a cabo porque se sabe bien que la familia se ve muy afectada tanto como el niño de la carga emocional y física que implica el manejo de una situación que naturalmente crea malestar para toda la familia luego se envió un cuestionario de autoadministración que incluye 34 obiettos que mide la carga de angustia de los miembros de la familia y que incluye 4 subescalas uno que se refiere a la carga física al sentido de eficacia al apoyo social y a la carga emocional desde el punto de vista de la rehabilitación lo que se ha hecho es seleccionar 8 escenarios virtuales interactivos y se administraron 2 sesiones de entrenamientos diferentes al niño para un total de 48 sesiones 24 con la terapia de comportamiento cognitivo tradicional un enfoque entonces standard en un entorno cara cara con el terapeuta las otras 24 con una terapia combinada de terapia tradicional y terapia con este uso innovativo de realidad virtuales mediante el urbano cada sesión duró 40 minutos aproximadamente los tratamientos duraron en promedio 15 minutos cada entrenamiento se administró con una frecuencia de 3 veces por semana durante 6 meses con un tiempo de latencia de 15 días entre un entrenamiento y otro vamos a ver los resultados los resultados obtenidos se mostraron que solo al final del entrenamiento combinado se ha visto que hay un aumento en la tensión en términos de precisión de la tarea como de velocidad también como ha mostrado la prueba del test un aumento en las capacidades de exploración espacial en términos de búsqueda visual según lo registrado y evidenciado por la escala VMI una reducción considerable en la frecuencia de los estereotipos motores como lo ilustra la GARST y un mejor cumplimiento terapéutico y una reducción de la carga de angustia el hecho importante es que cuando se combina el tratamiento tradicional y con nirvana la angustia emocional también del cuidador se ha reducido más que del tratamiento solo tradicional este primer dato parece ser bastante prometedor y ya ha sido publicado en la revista applied neurophysiology child y cualquier persona que desee consultar la metodología del estudio e incluso el programa administrado puede hacerlo fácilmente porque el estudio puede ser descargado la conclusión entonces a la que llegó el equipo de neurolesis con este estudio y las evaluaciones que están continuando de hacer es que los datos respaldan la idea de que el uso combinado apropiado de dos métodos tradicionales y avanzados con nirvana puede ser un dato muy prometedor en el tratamiento de los trastornos del desarrollo neurológico y específicamente del trastorno del espectro autista y esto para promover que ciertamente los rendimientos cognitivo-lingüístico de una manera particular los procesos de atención y la exploración espacial y al mismo tiempo para optimizar un comportamiento más atractivo y contextual el gran limite de hoy es el hecho de que este estudio se refiere precisamente a un solo caso y por lo tanto es un hecho limitado en este momento el equipo de neurolesis tiene la intención de continuar con la expansión de nuestro estudio y están avanzando hacia un enfoque futuro que incluye entonces un tratamiento terapéutico combinado en el que se combinan tecnologías avanzadas como dispositivos robóticos y realidad virtual también plataformas computerizadas con técnicas de neuromodulación integrando todo con monitoreo constante en línea utilizando también técnicas específicas de neuroimagen como puede ser por ejemplo un eje portativo el mensaje importante que ellos quieren transmitir con este enfoque es que no hay opciones metodológicas y técnicas de rehabilitación absolutas que sean válidas para todos los niños la elección siempre es personalizada e individualizada y no puede separarse de una evaluación inicial cuidadosa y precisa y también de un monitoreo constante en el tiempo es necesario conocer la amplia gama de estrategias de intervención tanto tradicionales como avanzadas que cada rehabilitador siempre puede utilizar en una perspectiva de mucho fortalecimiento entonces vamos a ver los viejos métodos o los nuevos tradición o innovación tal vez sería mejor comenzar a pensar que necesitamos adoptar lo que tiene una metodología lo más posible integrada y recordarnos que es la elección metodológica lo que se avanza y no la tecnología en sí misma me gustaría concluir este discurso con una oración de Ford hay un progreso real solo cuando las ventajas de una tecnología se vuelven para todos y estoy segura que el equipo de Neurolesis de Medicina trata de trabajar cada día para hacerlo quiero agradecer nuevamente a este centro italiano Neurolesis de Medicina para haber compartido con nosotros su experiencia y los contenidos que podría mostrarles en esta presentación agradezco a todos los participantes por su atención y espero con interés el próximo seminario web de Irmán Gracias 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 por ver el video.